¡Viene! ¡Ayude pues soldado! ¡Viene! ¡Mira allá, ya perdí, ya perdí! ¡Mira allá! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Mira si hay aquí el cuarto! ¡Mira! 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 ¡Mira la chica que se va a enterrar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por favor señor! ¡Ya! ¡Ya la he enterrado! ¡Ya la he enterrado! ¡Ya la he tapado! ¡Ya la he tapado! ¡Mira el tractor! ¡El tractor se está yendo! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Por ver si así es este lado! ¡Mira! ¡Mira la antena! ¡Ya la he enterrado! ¡Abajo me soy! ¡Mira el que se va a enterrar! ¡Se soient40! ¡Hazado! ¡Ya la charle! ¡Ja la charlando! ¡Ya la charlando! ¡La charlando está llevando! ¡Ja! ¡Ah larontera pueden irse al otro lado! ¡No vi a la條 chat! ¡No vi a laást! ¡Ya la charlando está yendo! ¡Estava bien! ¡Estable estaba! ¡Estable está! ¡No! ¡Estable está! ¡Sigu bits! ¡Estable! ¿Qué ha llegado?